Ustedes parten terrenalmente, pero su memoria siempre se queda con nosotros. Su legado siempre está por siempre en este país. Ojalá, cuando todos nos toque partir, dejemos un legado similar al que dejan todos ustedes. El presidente Nayib Bukele, junto con la primera dama Gabriela de Bukele, se trasladaron a las instalaciones de la ex Casa Presidencial, ubicada en San Jacinto, San Salvador. El mandatario, junto a su esposa, brindaron el pésame a las familias de los ocho héroes que perdieron la vida el pasado domingo 8 de septiembre, luego de un siniestro aéreo ocurrido en Pasaquina, La Unión. A ellos se les brindó un homenaje póstumo por su legado a El Salvador. El presidente encabezó la Guardia de Honor a los héroes que ofrendaron su vida por la seguridad del país, de quienes expresó, son irreemplazables. El presidente encabezó la Guardia de Honor a los héroes que ofrendaron su vida. El presidente encabezó la Guardia de Honor a los héroes que ofrendaron su vida por la seguridad del país. Amén.